La tradición en nuestro país señala que es día de visitar a los muertos. Nosotros estuvimos en América para la conferencia de prensa, en donde increíblemente Rosiney Adolfo acepta que no recomendaría a la dirigencia su renovación de contrato. Si tuvieras un lugar en la dirigencia, ¿le renovarías el contrato a un jugador como Rosiney que no te ha dado ni el 50% en el reflejo de lo que cobra? Bueno, depende, tú sabes cuánto cobro. Se cobro mucho, ¿no? ¿Lo hacemos público? ¿Te animas? No, mejor no. ¿Podrías contestar, por favor? Bueno, ¿le renovarías a un jugador que no te ha rendido ni el 50%? Bueno, creo que no, ¿no? Creo que no solo a mí como a varios, ¿no? Creo que de mi opinión propia, creo que no, pero ahí, como dije, la directiva decide. ¿Tu recomendación a la directiva es, digo, que no te remueven, por Dios? Bueno, ahora yo te digo, yo llegué a un torneo bien, lo otro jugué totalmente lastimado y salí de una cirugía de este torneo. Y bueno, yo creo que tengo calidad. Por increíble que parezca, uno de los talentos americanistas como Diego Reyes, acepta que estos jugadores pudieran ser su ejemplo. Para mí, como te dije siempre, aquí Baldo, Rosiney, Rolfi me han enseñado mucho, les estoy muy agradecido. Con imágenes de Miguel Fuentes, ah, por cierto, juegan contra Cruz Azul el sábado. Con imágenes de Miguel Fuentes, para la afición, Adolfo Díaz. ¡Gracias!